El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el Gobierno de México declaró el 2019 como el año del homenaje a Emiliano Zapata Salazar para recordar la gesta histórica que encabezó, por lo que toda la papelería del gobierno llevará el nombre de Zapata. En su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador abundó que este es el mejor homenaje que se le va a rendir es que el gobierno surgido del pueblo y mediante elecciones democráticas va a dar respuesta a las demandas de los mexicanos, sobre todo, va a atender a la gente más humilde. Acompañado por algunos de los familiares directos del llamado caudillo del sur, López Obrador puntualizó que se aplicará el criterio de que por el bien de todos primero los pobres, destacó que ante esta realidad se puso en marcha el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con una inversión de 44.000 millones de pesos. Ante esto, la familia de Emiliano Zapata hizo un llamado a la población a cerrar filas con el mandatario mexicano. Hoy hacemos un llamado al pueblo de México a cerrar filas con Andrés Manuel López Obrador Cuente con nosotros señor presidente no está solo, somos muchos contra unos cuantos. Jorge Zapata, nieto del héroe revolucionario, recordó que su abuelo, durante una visita a Palacio Nacional, no sé, quiso sentar en la silla presidencial por considerar que estaba embrujada. Sigue aquí los temas más relevantes de la conferencia. Matutina de AML o gracias Andrés Manuel López Obrador por abrir estas puertas de Palacio Nacional a la causa zapatista. Hoy, venimos a conmemorar el cobarde asesinato de Emiliano Zapata. Este sábado en Ciudad Ayala, Morelos, el mandatario nacional hará la declaratoria formal para nombrar el 2019 como el año de Zapata en el marco de su centenario luctuoso. Jorge Zapata, le dedicó palabras al caudillo del sur. Tu vida fue el umbral de una nueva historia, la historia de los hombres que siguiendo tu ejemplo dieron su vida por esta nación. Nos necesitamos, vamos a convocar a todo el pueblo de México a la unidad en la acción, que los rencores que tenemos todos queden en el olvido de la historia para que juntos logremos la cuarta transformación. El nieto de Zapata recordó que ante la embestida de los enemigos de México, hacemos un llamado a todo el pueblo a la unidad a cerrar filas en torno a este nuevo proyecto de nación que quiere terminar con la corrupción, con la miseria, con la pobreza, con los privilegios, con la impunidad. Por lo anterior, el representante de los 648 familiares directos de Emiliano Zapata acotó, por eso votamos convencidos de que podía haber un cambio, y tengan la plena seguridad que nos vamos a defender y lo vamos a lograr. Nadie nos va a detener, refrendo su compromiso de que el pueblo de México y los zapatistas estamos con usted, y le dijo que cuente con ellos y con los millones de mexicanos ya que son más que unos cuantos miserables. Gracias por ver el video.